De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Hemos estado contentos, eso es lo importante, a pesar de todo Por eso podemos demostrarle a la gente que seguimos al Señor Y que pasamos la pasión con Él Porque en este minuto estamos pasando la pasión con Él Estamos ahí, paso a paso Tranquilo, tranquilo Para atrás, para adelante Nuestra vida es así Por eso es un proceso Y en un proceso nosotros vamos avanzando De repente nos equivocamos ¿No es cierto? Perfecto Pero hemos visto muchas veces que nos equivocamos Pero ahí vamos sacando lecciones Y seguimos adelante Acuérdate que Jesús se cayó Se cayó en esa pasión En ese vía cruz Que iba al Calvario Y no una Tres veces Es un número simbólico Para mostrarnos que Tenemos que levantarnos siempre En la primera Se levantó un tiro Pero en la segunda La tercera ya no podía más Con todo lo que le habían pegado Con todo lo que había caminado Con el peso de la cruz Pero ahí parte Y sale adelante Tú también Como ejemplo Vamos Señor Ayúdanos Y aquí está la mejor ayuda Hermana, hermano querido Aquí está en esta palabra Que el Señor viene a iluminarnos Ilumínanos Señor Para poder ser luz Para los que nos rodean Y veamos lo que nos dice hoy día En el Salmo 49 49, 16 Nada más Y nos dice lo siguiente Pero a mí el Señor Me rescata Y me saca De las garras De la vida Palabra de Dios Dilo con fuerza A mí el Señor Me rescata Me saca De las garras De la vida El Señor Me saca Me rescata Cuando yo he ido Estaba ahí en la droga Cuando estaba en la lujuria Cuando estaba en el robo Cuando estaba ahí Metido En los Que seas Cada uno piensa En las lecciones Que voy a ver A los accidentes Que voy aquí A Tarot Que voy a ver Me he sacado De ahí Me he dado cuenta De que ese no era el camino Alguien me sacó Y tú Has sacado a alguien Ahí está Por eso uno lo dice Señor Me saca Estoy seguro de eso Tú dilo Repítelo A mí el Señor Me saca Me rescata Porque me ama Porque me quiere Y yo me he dejado Conducir por él Anímate Anímate El otro día Escuchaba En la En la Televisión En el programa De la Madre Angélica Que me descanse Uno lo dice así Estaba Martín Valverde Y él cantaba Una canción Y como él dice Es un cantante Católico Y él decía Atrévete a decirle A otro Jesús te ama No te avergüences Decía Estás asustado Sí Pero más asustado Está el otro Que le van a decir Que Jesús lo ama Y lo va a descolocar Así que atrévete Tú también Atrévete a decirle A alguien Que está ahí Que a lo mejor Ni lo conoce Que está triste Pero dile Ánimo Jesús te ama Y no estés así Prejuzgando Que qué van a decir De mí O me van a criticar No Mira Hoy día Vamos a Ver aquí Una pequeña Historia De un doctor Cómo nos enseña A que no Prejuzguemos Nosotros por lo general Tenemos así Catalogados Las personas Hablan ese Ah no Ese no sabe nada No ese No ese Siempre está hablando mentira Y a lo mejor No es así Pero ya lo tenemos Encuadrado ¿Te tienen encuadrado A ti? Ojalá que no ¿No es cierto? Y mira Ahí Una persona Nos cuenta Que va A doctor Y le dice Doctor Le dice Vengo Y el doctor Le dice Usted debiera haber venido A verme mucho antes Bueno Le dice el enfermo Sí En realidad Pero fui primero A ver un corandero Y el doctor Y el doctor Le dice Pero cómo Y qué estupidez Te dijo ese Curandero Y él le dice Me dijo Que viniera A verlo a usted ¿Te das cuenta? El doctor Ya qué estupidez Te dijo él Y el curandero ¿Y el curandero qué hizo? Vaya a ver al doctor Entonces No juzguemos Para no ser juzgado Nos dice el Señor Pensemos Ya Pensemos Que el otro ¿Por qué va a ser así? Porque a mí me mintieron Me hablaron mal Porque la persona No le caía bien al otro Entonces No juzguemos hermano Sino que pidamos A el Señor Hoy día Señor Ayúdame A mirar al otro Con tus ojos A ver lo bueno Que tiene Y no lo malo Tú me puedes ayudar Gracias Señor Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida En ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón Todos tu amor 3 Suitas Ayúdame Amame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir, mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Ven y ámame, ven y ámame, ven y ámame.